Yo me siento vacío cuando tú no estás Y me hace falta todo Lo tengo todo Cuando cerca de mí tú vas Cuando yo no te siento Me siento solo Y me falta el aliento Ojalá y se pare el tiempo Cuando estoy contigo Yo solo quiero adorarte y verte otra vez Ojalá y se pare el tiempo Cuando estoy contigo Si no estás mi mundo se pone al revés Ojalá y se pare el tiempo Que no se acabe el momento Que no se acabe ese momento en el que estoy derrodillante de ti Que no se acabe ese tiempo en el que siento tu presencia sobre mi Solo quiero verte, te quiero ver Yo quiero sentirte dentro de mi ser No quiero ni pensar que te puedo perder Solo tú me puedes socorrer Solo quiero verte, te quiero ver Yo quiero sentirte dentro de mi ser No quiero ni pensar que te puedo perder Solo tú me puedes socorrer Solo tú puedes ayudarme Y hacer que olvide el dolor Solo tú me haces cruzar, prueba como el monte Everest Pones todo en su lugar, te pasas de chévere Por ti me muevo en una Santa Fe, ando confortable Hago el pantalón junto a un torre de agua potable Hey yo, no estoy en busca de los liques Cuando me pierdes quiero que tu presencia me ubique Buscarte toda la semana, no de weekend Anda pa'l de paso como da bien que critiquen Llévame la intimidad donde no existen secretos Ante ti no tengo quietos Ante ti no tengo quietos, ya no hay libretos A veces me pregunto que me ves, solo te pido Ojalá y se pare el tiempo Cuando estoy contigo Yo solo quiero adorarte y verte otra vez Ojalá y se pare el tiempo Cuando estoy contigo Si no estás, mi mundo se pone al revés Ojalá y se pare el tiempo Que no se acabe el momento No hay momentos Ojalá y se acompañó No hay desperata Ojalá No hay либо